El próximo 2 de octubre, el cantante Andrés Cepeda, después de estar seis meses fuera de los escenarios, presentará un concierto virtual desde un lugar emblemático de Colombia, en donde hará un recorrido musical. Lo entrevisté y allí me contó más detalles. Andrés, muchísimas gracias por estar en Caracol Internacional, bienvenido. Y bueno, nos recibimos con una grande noticia, y es que vas a estar en un concierto en Zipaquirá. ¿De qué se trata? Pues Jenny, imagínate que, con muchas ganas de hacer nuevamente un show con toda mi banda reunida, hacer el repertorio completo, poder hacer una producción grande, que es algo que me está haciendo mucha falta. Estoy extrañando ese contacto además con el público. Pues se me ocurrió hacer un concierto virtual desde la Catedral de Zal de Zipaquirá. Quienes no conocen la Catedral de Zal de Zipaquirá, es literalmente una catedral bajo la tierra, en una mina de Zal de Zipaquirá a 180 metros de profundidad. Y es que eso es lo bello, digamos, aparte de tus canciones, es el paisaje o el escenario en el que tú vas a estar. Y vas a tener tres estaciones, por decirlo de alguna manera diferente, con términos de los televidentes que van a encontrar en el primer show, en el segundo y en el tercero. Pues mira, esta Catedral de Zal es un espacio grandísimo y tiene muchos recovecos y rincones interesantes. Entonces, aprovechando eso, en uno de ellos voy a hacer un set mucho más acústico, donde están las canciones más románticas, los boleros, las baladas así como más románticas. Hay otra parte en donde voy a hacer el repertorio que tiene más que ver con el pop y con el rock. Y hay otro escenario diferente en donde voy a estar con toda la banda haciendo la parte, digamos, más tropical que tiene que ver con mis canciones. Eso me permite hacer un viaje musical bastante extenso y de paso recorrer un poco estos socavones y estas excavaciones que componen la Catedral de Zal de Zipaquirá. Me imagino que también estará en este repertorio de canciones, ese nuevo sencillo que estás promocionando. Hablemos de este, aprovechemos la ocasión. Claro, claro. Yo voy a estar haciendo música desde lo primero que presenté como solista, desde el álbum de Se Morir en el año 2000 hasta lo más reciente. Acabo de publicar un álbum en el mes de mayo y el último sencillo lo publiqué la semana pasada del álbum 13, un sencillo que se llama El Salva Pantallas y anteriormente uno que se llamaba El Equivocado y así para hacia atrás seis sencillos, cinco sencillos más. Entonces, claro, voy a estar presentando música del álbum nuevo, pero también haciendo un recorrido, pues como por todo lo que ha sido mi carrera musical en cuatro canciones. ¿Y Salva Pantallas de quién nos habla? El Salva Pantallas es una canción que nos habla de qué es lo que sucede cuando nos quitan todo aquello, quedamos por sentados, ¿no? Y solamente nos queda lo más esencial, que normalmente es el amor de la gente que nos apoya, que nos quiere, que nos respeta. Y casualmente esa canción se escribió unos meses antes, pocas semanas antes de que empezáramos todo este proceso de la pandemia, que nos ha enseñado muchas cosas, entre otras, a vivir con las cosas más esenciales y a valorar cosas que dábamos como por sentadas y a las que no les ponemos mucha atención hoy en día cobran un valor especial para nosotros. No es lo mismo tener, digamos, el aplauso y el contacto con el público directo, pero sí muy seguramente que todos los que están viendo desde sus casas, pues van a hacerlo desde allí. Digamos, ¿cómo ha sido esa preparación para recibir la virtualidad en esos shows? Pues mira, ahí tiene uno que recurrir mucho como a la imaginación y a la creatividad, pues al público hay que recrearlo de las experiencias vividas. Entonces, imaginarse ese contacto que aunque uno va a poder estar viendo en la pantalla más o menos lo que pasa con el público, con lo que nos contestan, pues no va a ser lo mismo. Ahí la imaginación y el recuerdo de lo que se ha vivido van a cumplir un papel muy importante y va uno a recrear y a visualizar en la cabeza esas noches de concierto que hemos tenido en otras ocasiones. Pues Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado. Deseamos que ese concierto sea todo un éxito y te esperamos pronto nuevamente en Caracol Internacional y ojalá sea ya de manera presencial. Ojalá que así sea. Un abrazo grande. Gracias por este espacio y nos vemos el 2 de octubre para cantar juntos en Sal de la Tierra.